¿Qué es la vida de la vida? Deja que todo se calme. Deja de preocuparte por el futuro. Deja de ser un inseguro. Deja de apostar por lo seguro. Deja de dejar que te torturen. Deja de torturar a los que sufren. Deja de sufrir por vicios que te dejan vacío. Deja de dejar vacíos los corazones. Deja que el frío se ocupe de sus emociones. Y deja que el silencio inunde tu mente. Deja el pasado atrás y el futuro a un lado. Para no perder gas y acabar estancado. Deja de querer ser un mártir. Deja de desaparecer a quien no quiera permanecer cerca de ti. Deja de soñar con utopías ideales y fantásticas, pues solo son pesadillas cancerígenas. Deja de convertir sueños en deseos incumplidos y transforma tus metas en hechos. Deja de cruzar el mismo puente día tras día. Así la monotonía no será más que una sombra borrosa a la luz del día.